A la altura del Cantón Hualache, sobre la calle que conduce del municipio de Tecapán hacia Santiago de María, dos personas fueron asesinadas por miembros de pandillas. Estas respondían al nombre de Henry Alexander Quintanilla y Pedro Antonio Luna. En la carretera que conduce de Susolután a Santiago de María, a la altura del Cantón Hualache, en la colonia Arenera 2, se encontraba un hecho violento y al llegar se percataron de que realmente habían dos personas fallecidas en el interior de un vehículo que se conducía de Susolután a Santiago de María. Al parecer iba a otras personas, pero resultó ilesa en el vehículo. Fíjese de que se estaba indagando eso porque realmente solo se encontraron las dos personas fallecidas en el interior del vehículo. Uno de los sujetos había venido deportado desde Estados Unidos. En cuanto al móvil, las autoridades aseguraron desconocerlo. La hipótesis que tenga es de que se supone que le jalearon al paso los pandilleros de la MS. Me imagino yo que tienen alguna relación ahí de pandilla. ¿Va a parecer uno de ellos como que había venido deportado? Ajá, exactamente, uno de los fallecidos había venido deportado de Estados Unidos. ¿Los nombres se los tienen de las personas fallecidas? Los fallecidos responden a Henry Alexander Quintanilla. Supone que esta persona residía en Santiago de María. Y el otro es Pedro Antonio Parada Luna, que residía en el Cantón Chapetones de Tecamá. La Policía Nacional Civil aseguró que continuará realizando las investigaciones respectivas para poder determinar quiénes fueron los autores de este crimen y lograr así que estos paguen ante la justicia bajo el debido proceso judicial. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.